y un fuerte aplauso a nuestra quinceañera y un fuerte aplauso a nuestra y un fuerte aplauso a nuestra y otro fuerte aplauso por favor aplauso a nuestra y un fuerte aplauso a nuestra y otro fuerte aplauso a nuestra y un fuerte aplauso a nuestra y un fuerte aplauso a nuestra y un fuerte aplauso a nuestra